Marge murió y fue quemada, dejando solo cenizas. Solo quería ver a Bart por última vez. Desafortunadamente, cuando llegó el fin del mundo, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Pero Marge no tuvo miedo en absoluto, hasta que la casa de su familia también explotó. Hace una semana Marge sufre una extraña enfermedad. A menudo sueña que Bart lo está agarrando, pero desaparece tan pronto como lo suelta. De repente se convierte en un adolescente rebelde. Lisa explica que en realidad es una especie de sueño lúcido. Homero en el sueño es una nutria. Puede convertirse en payaso o en una papa. También puede convertirse en los hermanos gemelos que reparan casas. Marge quiere saber por qué sigue soñando con Bart. Homero la nutria lo lleva a revisar sus recuerdos. Marge acaba de escoger una carpeta. Resulta que Bart tenía un pinchazo en la mano. Marge recordó que cuando él era un niño, él se aferraba a ella todos los días. Ahora que ha crecido, simplemente se aleja. Abre su memoria de nuevo. Esta vez, se trata de la conversación con la maestra. Bart está a punto de ingresar a la escuela secundaria. La infancia está llegando a su fin. Marge se despierta de su sueño. Hoy es el día de deportes en la escuela. No quiere perderse sus últimos momentos con su hijo. Cada año, toma una foto con el pulgar hacia arriba. Esta vez, Bart no está dispuesto a cooperar con Marge. Ella se queda dormida débilmente y vuelve a soñar. En su sueño, Homero se transforma en un hombre musculoso. Le dijo que los niños se irían algún día, pero Marge todavía no podía entenderlo. Homero se volvió a convertir en perro y la llevó a través de los recuerdos. Marge se vio a sí misma hace una hora. Aunque Bart no quería levantar el pulgar y tomar una foto, Lisa sí lo hizo. Extremadamente emocionada. Estaba ensayando una que Lisa se sintiera feliz de que yo estuviera. Yo debo ir al saltatón antes de que la niña de Lisa desaparezca. Incluso para Lisa, Marge tuvo que obligarse a despertarse. Arrastró su cuerpo débil y no quería perderse más la infancia de Lisa. Marge no pudo evitar querer vomitar tan pronto como ella se subió al auto. El coche no se puede conducir ahora, por lo que solo podía ir en una monopatineta. Pero condujo vomitando todo el camino. Finalmente, llegó al patio de la escuela. Había todo tipo de bocadillos. Marge siente ganas de vomitar cuando los huele. Pero tenía que tomar una foto a Lisa. Al final, Marge se desmayó y no pudo tomar una foto de Lisa levantando el pulgar. Marge tuvo otro sueño, en el que todos los niños tenían un buen futuro. En ese momento, su condición finalmente mejoró y todos presenciaron la competencia de Bart. Él fue el primero en cruzar la línea de meta. En lugar de posar con el pulgar hacia arriba, prefirió hacerles una broma. Bart estaba emocionado. Tomaste la foto. Quedó centrado mi trasero. Marge también pensó que su hijo era divertido. Bart tomó la mano de su madre nuevamente. Tal como lo hacía cuando era niño. Los niños crecen lentamente y sus pensamientos cambian cada día. Marge decidió acompañar a Bart para verlo crecer. Marge. Para verlo crecer. Marge. Vamos a darle. Ahora vamos a poneruras color. Para verlo. Gracias.